¿Quieres disfrutar de los mejores juegos con los mejores precios? Pues sigue el enlace en la caja de descripción que te llevará a la página de G2A. En ella encontrarás ofertas de escándalo, además de ayudar al canal. Y ahora, disfruta del vídeo. ¡Un saludo! Es maravilloso, tío. ¡Ostras, tío! Este juego es brutal, tío. ¡Ostras! Este juego es brutal. ¡Pero brutal! Y cuando digo brutal es brutal. Brutal, 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 brutal. Vale, tenemos una ayudita y tenemos... ¡Salva a Alji! Vamos a salvar a Alji, tío. Tengo clase ahora, ¿eh? De aquí a un ratito, ¿eh? Que no se nos olvide. Como tengamos inglés, mal. Hay que mejorar inglés. Va por vosotros. Aquí, todo el mundo a poner el callo, ¿eh? Hay que aprobar inglés. Que ya nos catearon la primera. Yo no digo nada. Hay que mejorar inglés. O sea, hay que... A ver. Que luego aquí, tos de jaja, pero luego suspendo yo inglés. ¿Sabéis? O sea que... Y luego el que me pone las notas soy yo. Y aquí todo es de jaja y luego suspendo yo. Dice Fantasilea. Hostia, aquí estudiamos todos. No, no. Aquí todos. Aquí tonterías no justas. La clase va a empezar. Ahí quiero ir a clase. Venga, vamos a clase. Anda. No quiero... No quiero hacer pellas. Venga, va. Quiero ir a clase. Vale. A clase. Venga, va. ¿Qué tenemos? ¿Mates? Saludos desde Perú, Richard. Saludos, compi. Muchísimas gracias, puño. Gracias por estas 90 estrellas. Que sí, sí. Claro. Es que aquí todos son jajas. Todos son risas. Pero luego el que la palma y se suspende soy yo. Y eso no es plan. Salva al G. Una ayudita. Una ayudita. Salva al G. Oye, ¿y la clase? Arriba, perdón. Arriba, arriba. Es arriba, arriba, arriba. Voy a llegar tarde, tío. Me van a catear. Claro. Absentir. Claro. Si es que soy retrasado. ¡No! Que sí, que voy a clase. Pero... Que se lo prometo. Voy a clase. Voy a clase. ¿Pero qué haces? Que nos vas a meter a la cárcel. Arte. Eso se me daba a mí bien. Arte. Lo siento, profesora. La verdad, llegamos un poco tarde. Lo siento. Una movida con una comadreja. Algo horrible. Algo horrible. Lo siento. Lo siento. Lo siento, señora. De verdad. Última de que va a pasar. Ayuda a la clase de arte. Traza polígonos completos con el lápiz para descubrir el dibujo. Trata de descubrir tanto del lienzo como puedas. Sin toparte con enemigos. No tengo ni idea de qué estamos hablando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Traza polígonos completos con el lápiz para descubrir el dibujo. No tengo ni idea de qué es esto. Desde Uruguay. Un saludo. Un saludo, compi. Gracias por esas 100 estrellas. De verdad. Vale. No tengo ni idea de qué. Bueno, tú. No seré yo el mejor. Ah, vale. O sea que entiendo. Ostras, qué chulo. Maravilloso. Señora atractiva en sofá verde. El inglés no, pero el dibujo se me da guay. Hace 20 años tenía su versión más 18. Sí, sí. Total, total. Este juego no sería recomendable para críos de 12 años. No, no. Este juego es... Este juego es... Hola, Angie. ¿Qué es rollo? ¿Qué es rollo? ¿Qué es rollo? Vale, Jimmy, hijo. Madre mía, Jimmy. Madre mía, Jimmy, hijo. Relájate, relax. Eres tan malo. Y salió... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ay, hombre. Para que las chicas te besen tendrás que encontrar flores o bombones para regalárselos. ¿En serio? O sea que solo nos quieren por... Buah. Buah, te va a poner la cara. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero tú sabes quién soy yo? ¡Ahí, abofetealo! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Huye, huye! ¡Abofetealo! ¡Claro, hombre! ¡Pero bueno! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero, pero, pero... ¡Corre, corre! ¡Corre, Jimmy! ¡Huye, Jimmy! ¡Huye, Jimmy! ¡Huye! Buah, tío. Nos van a patear la cabeza aquí. Mira. Música de persecución. Música de persecución de los 70, tío. ¡Qué grande, tío! Jimmy huyendo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hombre, es que me vengan así! ¡Se pongan a, sabéis, a... ¿De qué van? ¡Salva a Algie! ¡ Carolyn! ¡Ell! ¡Ah! 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 ¿Socio qué? ¿Socio qué? Eso significa... No importa, olvidé que dije nada Necesito a ti para ayudarme Espera, ¿me necesitas a ti para ayudarte? Tengo libros de biblioteca que necesitan ser retornados Pero estoy demasiado miedo de ir a mi coche ¿Te veo como un biblioteca? No, escúchame, necesito tu ayuda Pretendo que con mis amigos, cambie conmigo ¡Parece un potro de caballo, tío! Madre mía, que caso de cabeza, tío Hacemos de... Guardaespaldas, tío Sí, el colega lleva la bragueta abierta, sí, sí Algie es poeta porque lleva la bragueta abierta Escolta a Algie hasta la escuela, vamos, Algie Síguemelo, sígueme Gremlins y grutas ¡Vamos! Vale, tú no eres de correr, ¿no? Te meas cuando estás nervioso Vale, Baja Baja una, que ya te veo venir Baja una, hombre Baja una Vamos, vamos, vamos Vamos Lleva a Algie a los aseos antes de que se acabe Se va a hacer pis, Algie Algie Buena Ahí, ahí, dale lo de... ¡Eso! Echa saliva ahí por la cara Plan guarrete Vámonos, vamos, Algie No, no, espera Vamos, Algie ¡Vamos! Algie Algie Vamos, colega Vamos Escupe y luego le echa la saliva por la cara Me lo hago guarrar, tío ¡Vamos, Algie! Vale Es... 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 Escupe Y luego le echa la saliva por la cara Menuda guarrada, tío Es una guarrada, tío Vale, vamos, vamos, Algie Algie se va a hacer pis Algie Vamos, está ahí, llega Vamos, no se lo hacemos Buah, menuda envolvente que le acabamos de hacer aquí al colega Vamos, Algie Algie lleva la bragueta ya... Lleva la... Se lleva pisando la bragueta Asentismo ¡Algie, tío! Que... Algie, tío... Estoy perdiendo clase por tu culpa, tío ¡Pillada! 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 ¡Eh, eh! ¡Bajao una! ¡Eh, eh! ¡Bajao una! ¡Cógelo! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Y cómo podemos? No me permite coger... El refresco... ¡Ah! ¿Puedo usarlo? No fastidies Algie... Algie... Algie, estoy perdiendo la clase por tu culpa, tío ¡Vamos, hombre! ¡Hombre! Dos de la tarde, tío Que... Que... Me va a coger el profesor y me va a poner la cara como un pan ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Algie! Cuidadito que hay un profesor por aquí Hay uno allí ¡Venga! Tío, estoy perdiendo la clase por tu culpa ¿Ya? Vale, vamos, vamos, vamos ¡Buenos estimados! ¡Saludos de Uruguay! ¡Saludos! ¡Saludos, Diego! Gracias por esas estrellas, compi Espero que pases un buen rato aquí en el directo ¡Vamos, que quiero ir a clase! ¡Llego a clase! ¡No! ¡Me va a coger! ¡No! Tío, no voy a llegar a clase... Estoy intentándolo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Es fuera! No llego No voy a llegar Perdimos una clase, tío Nos vamos... Nos van a mandar una nota a casa ¿Alguna vez me mandaron notas a casa? ¿Vosotros os mandaron notas...? ¿Perdona? Tío, ¿qué dices? Tío, ¿qué dices? ¿En serio, really? ¿Alguna vez os mandaron a vosotros unas notas a clase? Notas a clase Notas... ¡A casa! A mí sí, tío A mí sí, alguna vez me mandaron La verdad Me mandaron alguna Tío, no... No llego... No voy a poder entrar por aquí Sí, está todo abierto Fantástico ¡Buah! Sí, ahí hay un... ¿Vamos bien por aquí? Sí, es al final ¡No! ¡Uf, no! ¡Vamos a la derecha! ¡Huye, huye, huye, huye! ¿Qué es clase de gimnasia? ¡Gimnasia! ¿Llegamos a clase de gimnasia? Absentismo Fantástico ¿What? No, llegamos tarde, tío ¡Qué rabia! Después de la pateada llegamos tarde Llegamos tarde Llegamos tarde a clase, tío Ya, nos perdimos la clase Nos van a reventar Vamos a mandar una nota a casa Y me van a reventar Cuatro veces a mis, dice Alex Aire dice... A mí no A mí alguna me mandaron Alguna me mandaron Alguna vez por... Bueno, por cosas horribles Es que no puedo contaros Porque entonces perderíais... Mostraría una parte mía De muy macarra No, muy macarra tampoco Pero bueno, a ver, ya sabéis El de la típica... Nota de... Oye, su hijo Hoy no trajo los deberes hechos Alguna de esas sí que hubo Voy a ser sincero Una ayudita Alguna de esas sí que hubo Eso es así Alguna de esas hubo Madre mía El colegio es enorme, eh No, 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 cuéntalo No, no, no es nada Es simplemente eso Alguna vez eso que... Alguna vez eso A lo mejor no llevar los deberes hechos Y... ¡Ay, los deberes! ¡Ay, que se me olvidaron! Nota Ah, mira, mira, un buen tip Dice César Richard, cuando hay clases Puedes dejar que te pillen los profesores Entonces te llevan ellos a clase, ¿no? Eso mola En ocasiones la gente querrá Que les haga recados Vale, me lo tomo... Buen tip Tendrá una flecha azul en la cabeza Y se mostrará como X en el radar Vale ¿Qué necesitas de mí? Pity Apunta a Pity para ver lo que quiere Lleva el paquete de Peter a Beatriz Lo traes recado, aparece en el menú Vale Mantén pulsado Vale Vale Y me lo meto en el ano Lleva que... vale Pues hala, nos vamos A mi por una falsificación de firma y otra me mandaron Pero bueno, Juan, eres un diablillo, eh Eso ya es muy serio, eh Lo de falsificar firmas, eh Yo una vez le pedí a mi hermana Que firmara por mi madre Y la profesora no te acabo No trago Porque la profesora había dado clase a mi hermana Eso fue algo que... Que se nos escapó Eso fue algo que se nos escapó Que mona esta muchacha Y se la meten en el ano Vale, cinco pavazos Venga, vamos Una forma... Guay de hacer pasta Una ayudita Una ayudita Joder, está muy divertido el juego, tío Está súper divertido el juego este, tío Mola un montón Mola un montón Ay... Vale, vamos Una ayudita Vamos a... Vamos a guardar Ya sabéis que es buena idea el tema de guardar Tenemos... Usar juegos Creo que hacemos más esto Falsificar forma Eh... No, 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 no falsificar Bueno, a ver Mi hermana... Yo tenía una nota Y no quería que se entrara mi madre Entonces dije Le convencí a mi hermana Para que firmara ella Y... Se la llevé a la profesora Y la profesora Se dio cuenta Porque había dado clase a mi hermana La inteligencia... La inteligencia... El plan maquiavélico Era completamente lamentable Ay, hombre Completamente lamentable Madre mía Qué pecansino eres, tío Gary, eres muy pesado, muchacho Silly me Shut up, man You're boring Boring? I'm... Boring You're none too interesting yourself, friend Look I'm sorry Both of you I apologize, okay? I just get a little... Overexcited Forgive me Saludos, wey, gracias Por eso os tiene estrellas, compi Muchísimas gracias por estar aquí I've got a good idea for some fun Let's go out and torment someone Really helpless and unfortunate That homeless guy Come on A un vagabundo, en serio, tío You coming, little Petey? Come on, I'm sorry I'll give you a kiss if that's what you want Shut up Then come on Esas cosas no son nada divertidas, tío Esto, por ejemplo Tiene cosas muy cañeras el juego, eh? Quiero decir, va, una cosa es hacer el tonto y tal Pero el tema de... Tiene cosas cañeras, tío Muy de bullying Muy bullying, tío Muy... Yo recuerdo que es cuando salió este juego Hubo movida Eso sí Eso sí lo recuerdo Recuerdo que cuando... Cuando... Cuando salió este juego Hubo movida, cuando salió A ver, por lo que... El tema, vale El tema de bullying El tema de... Pero luego tiene temas cañeros, tío ¿Podemos entrar desde...? Sí, creo que tenemos que entrar desde el camión No, no, desde el camión Desde el... Ah, mira, hay una gomita aquí de estas Dos gomillas Un bullying con gráficos, un realice, es movida Estelita a lo que puedo llegar a ser Concuerdo completamente Saludos desde México Saludos, Mario ¿Por qué puedo...? Porque así os voy a matar... ¿Qué es tu problema? Es una historia longa ¿Has tenido alcohol? No, estoy 15 Pues... ¿Pero qué es los drogas? Pues... No ¿Y por qué no debería matar a ti? Ok, entonces, chico difícil Me maté ¿Sabes qué, chico? Me gusta tu estilo Tienes ganas Cuando era en aquella ruta Me parece que hay buen rollito, eso mola Vale, o sea que si hacemos la Encuentra un resistor O sea que encuentra la pieza del transistor de vagabundo Y te enseñará técnicas de combate Muy fan de las misiones Tío, muy, muy, muy fan Vale Sí, por aquí no vamos a tener problema Vamos a venir rápido por aquí Esta sección está completamente abierta Vale Hacia arriba Nos lo marca arriba ¿Qué? ¿En serio? Ah, o sea que hay seis Y te puede Te puede Enseñar seis técnicas ¿Estás diferentes? ¿Es un poco eso? Puede que sea lo mejor para cada momento Que no Que vas a ir haciéndolas poquito a poco Digo yo, vamos No sé Ahí tienes Bueno El pedazo de radio que le traemos Tío Qué guay Qué guay Sí, sí Parece que por cada Por cada transistor que la llevemos Nos da Dice Juan que estamos en lo correcto Fantástico Encuentra más piezas Y llévaselas al vagabundo Mola Defiende a Bucky Esa zorra What? Vamos a defender a Bucky Que nosotros somos muy buena gente Bueno Buena gente es una forma de hablar Sabéis lo que quiero decir Pero eso de defender Pues oye Si hay que defender a Bucky Defendemos a Bucky Todo sea por Tío Déjale Colega Dale, dale Abofetealo Bitch Y ahora corre Maravilloso Abofetearlo Que eso Lo de abofetear Va muy mal Eso de Plas, plas Va muy mal tío Sienta muy mal esa movida Muy mal Muy mal Es mal Vale Vamos relativamente bien De vida Lo que si podemos hacer A ver Vamos a Que antes dormí con la ropa El pijama Exacto Vamos a No me lo cambio ¿Por qué? ¿Qué recuerdos de este juego? Dice Diego Muchísimas gracias Por esas 500 estrellazas Diego Muchas gracias Y a Alexander Que nos Saludos desde Narnia Desde Narnia Que envía 50 estrellas Un saludo Desde Narnia Pijama Ahora Vale, ahora sí Pues a la Dormir Gracias Esteban Por esas 100 estrellas Sin pijama Con pijama Vale Pues vamos a De nuevo El uniforme Supongo Vale Bien Vamos a guardar otra vez Sí Vaya pedazo De ratas He visto ratas Pero como Dinosaurios De gran Defienda 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 Bucky Joder Está molando Me muevo yo Este juego Joder Que pesado eres Gary De verdad Como me ofendes No sé No sé ¡Suscríbete al canal! ¡Inteléctual stuff! Así que, me diga, Petey, ¿te gusta ver las chicas en sus costumbres? ¿Dónde está sufrir tus fantasías malas? ¡Garry, simplemente fuera de la calle! ¡Oh, Marian, te mostrame tu brazo de nuevo! O, espera, ¿te gusta los chicos en la tienda? ¡Sí, claro, Gary! ¿Qué es, Petey? ¡Vamos a ver que ustedes se están haciendo como usual! ¡Soy simplemente empujando a sufrirme! ¡Ow! ¡Ow! ¡Túrnele a un hombre o una mujer o algo! Por favor, súbete la bragueta, colega, por favor ¡Ow! ¡Ow! ¡Ay, Gary, de verdad, tío! De verdad, ¡ay, Gary! De verdad, qué mal nos íbamos a llevar tú y yo, como si estuviéramos en el mismo colegio ¡Ay, Gary, hijo mío, qué pesado eres, colega! Era muy pesado Gary es muy pesado, muy pesado, muy pesado Muy pesado, vale, encuentra a Bucky y ayúdale Pues nada, vamos a hacer ya Echemos un vistazo Vale, está por esta parte Lucía, estaba cenando Me he perdido algo gracioso Hemos cogido una radio Y nos hemos pegado con un montón de gente, básicamente Es lo que hemos hecho Una radio A un vagabundo Y pegarnos con un montón de gente Proteja a Bucky de los abusones Buena No puedo coger si vais a flipar Ven aquí, ven aquí, majo Ven aquí ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía, hermano! ¡Vamos, Bucky! ¡Sígueme, anda, pringao! ¡Eh, un monopatín! ¿No me permite cogerlo? ¡Qué rabia, tío! No, no podemos coger el monopatín Vamos, hombre Te la lleves calentita Y tú también Otra Espera, otra más Venga, una tercera ¡Ahí va! ¡Vamos, Bucky! Bueno, un monopatín Que se acaba de llevar Bucky, chaval Espera, majo Espera, espera Que te voy a poner el lomo yo caliente Venga Bucky, quítate de ahí Subnormal Bucky, subnormal Quítate de ahí Ayuda, Bucky, a meterse en el taller Venga, pa' dentro Bucky, que ya me molestaste Pa' dentro Pa' dentro Pa' dentro, hombre Que te meto yo Que pa' dentro Te digo Ahí Venga Pa' dentro Muy pesado Muy pesado Madre mía Madre mía, Bucky, tío Madre mía Tío, no llego a una clase No llego a ninguna clase Por vuestra culpa, tío No Bucky, hijo Sería genial Que te apartaras Espera 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 Espera, sí, sí Espera Espera No acabo a una clase No voy a una clase Gracias Tío, no Amigo Esto Esto vale Tengo el monopatín Que guay, tío Tío, a clase Clase Que tenemos clase Ostras Tío, como mola Chaval Ostras Como mola Chaval Ostras Pero esto es La... Eh Vale, que me lleve a clase Vale, llévame a clase A clase A clase Bueno, tú Me hizo una llave aquí Biología Bien Biología Yo era muy bueno En ciencias naturales Si te pillan en las lectivas Te obligan a la clase Vale, fantástico Voy a dejarme todas Practica una disección Lo más precisa Posible Antes del final de la clase Mueve el puntero Selecciona Identifica Ralentizar Este es el revés Vale, no tengo ni idea De que voy a hacer Eh, vale Y esto que haces Vale, alfileres Ahí, uno Alfiler Otro Alfiler Yo una Yo en mi vida hice una movida de estas ¿Vosotros hicisteis alguna vez esto? Pues yo la primera vez que vi esto fue en ET Vale Vale Eh, muy bien Bueno, tú Uf, ahí Ahí Ahí, muy bien Ahora bajo vientre de la ranita Bajo vientre Que suene ahí Bajo vientre Bien Bien Estupendo A quitar ¿En serio? Vale Vale, alfileres Va Oye, no seré yo el mejor diseccionando Usa la lupa El corazón El jar Aquí está Vale El jar Vamos a quitar el jar No seré yo el mejor Diseccionador De esta parte del río amarillo No, eso era de Red Redemption Ay Usa los forceps Para extraer el corazón Vale ¿Y esto cómo va? Los forceps Ah, sí Muy bien Bueno No sé, tío No sé Diseccionar una rana Yo esto nunca lo hice en el colegio Menos mal Yo la primera vez que lo vi esto Fue Lo he dicho en ET La escena de ET ¿Quién no ha visto la escena de ET De cuando disecciona? Vuelva no sé qué Vuelva al río Vuelva no sé qué Vuelva al río Era algo así No me acuerdo exactamente lo que hacía Hace un montón de años que vi ET La he dicho 150 veces Por culpa de mi sobrino Que estaba obsesionado de niño con ET Pero Vale Intestinos Esto tiene pinta de intestino Sí Pero yo hace un montón que no veo eso Vuelva al río Vuelva al bosque Vuelva al bosque O algo así era No sé Vale No esperaba que mi día acabara así Hablando de T Y cortando Y cortando Diseccionando una rana No pensaba que mi día iba a ser así No seré yo el mejor diseccionador Del De No seré yo el mejor diseccionador Currante Pum Tap No seré yo Increíble Por cierto Somos mil Amigos Mil Gracias Gracias por estar aquí Muchísimas gracias De verdad Sería tan genial Que compartierais el directo Os amaría tanto Camisa de músculos Bien hecho Vale ¿Qué necesitas? ¡Eh! ¿Y estos golpes tan gratuitos? ¿Y estos golpes tan gratuitos? Eso Dale Dale Ahí Dale 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 En el hombrito En el hombrito Y ahora Venga Hombre Profesor Profesor No sé nada No sé nada Yo no fui Yo no fui Yo no fui Yo no fui Huye 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 Esa zorra La bitch Es que los abusones Tío Son muy abusones Bueno Tienen una tirria Todo el mundo Aquí Vamos a estar Que a dos por tres Huye 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 Eh Profesor Profesor Claro Cogen al otro Pringao Eres un pringao Eres un pringao Eres un pringao Allanamiento Demorada Esa zorra That bitch La típica animadora Sexy a la par que malvada Que es muy mala Es una perra La típica Bitch La cura contra el cáncer La cura contra el cáncer Pero si te diste filetazo Con todo lo que pillaste Jimmy Hijo mio Que vas ahora de duro Tío En serio Te diste filetazo Con todo lo que encontraste Campeón Y ahora Te doy un beso Pero bueno tío Beso Ahí morro Meter morro La música Es tan Grand Theft Auto Vale Que Fatty te dé Unas bombas fétidas Pero si tenemos Estos nos tienen Atravesados Nos tienen super atravesados Tío Bueno tú No quiero este No Huye 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 Exacto Fue el Fue el Fue el Fue el Que yo no fui Yo no hice nada Vale Yo no fui Yo solamente estaba aquí No fui Vale No mal Vamos mal por aquí Tío que todo el mundo me pucha Y yo no empiezo las peleas Bueno algunas si Pero Pocas Vete a saber de donde lo ha metido La lengua Jimmy En la rana igual Vale Estamos aquí en la Vale Eh ¿Es este hombre? Gracias Vale Ve al gimnasio Ya tenemos las Tío estoy perdiendo Una otra clase Tío me pierdo Todas las clases ¿Por qué me pierdo Todas las clases? Es que no puedo Dividirme No puedo estar En todos lados a la vez No puedo estar Ayudando a la gente Y luego Además Yendo a clase No puedo No puedo No me puedo Dividir No soy No puedo No puedo estar En dos sitios a la vez O estoy ayudando ¿Eso qué es? Una gomita Gomita Una gomilla Que no puedo Hacer todo a la vez No puedo No puedo No quiero dejar Abre la taquilla de manda Y recupera los apuntes De laboratorio Vale Es aquí Hola Hola ¿Alguna chica? No No hay nadie Ay perdona 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 Guapa Perdona 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 Lo siento Perdona Lo siento No estoy aquí Por lo que quieres Solamente estoy aquí Va a venir un profesor Viene un profesor Viene un profesor Viene un profesor Me va a coger El profesor Huye Ay 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 Es la que hay aquí Montada Vale Vale Música Música No se van a tocar la flauta Porque yo El tema de tocar la flauta La llevaba muy mal El tema de tocar la flauta Lo llevaba muy mal El tocar el himno a la alegría Me estoy acordando Me estoy acordando De una evaluación Que era tocar el himno a la alegría El himno a la alegría Con la flauta Tío Madre mía Tío Parece aquello Chaval Madre mía Tengo que hacer la canción Mantener el ritmo Para probar la clase Cuando los iconos Entren en casilla Realizo la acción Vale Bueno Ahora Lo tengo que hacer aquí Ahora Ah No serás El mejor juego De la puta historia Pregunto No será este El mejor juego De la puta historia De la puta historia De la puta historia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, por favor, tío! ¡Ay, Dios mío, tío! ¡Esto es brutal, tío! ¡Ay, esto es brutal, brutal, brutal! ¡Nah! ¡Va! Voy a subirlo, tío, a YouTube, tío Voy a subirlo, tío Mira que, joder Mira, mira que Nos quiere patear la cara A todo el mundo Loser Nos quiere patear la cara a todo el mundo Y le echan toda la saliva en la cara Tío, que guarrada Oh, corre, corre, corre Corre, Jimmy, corre Fuera, 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 fuera Ay, hombre Va, mirad Os lo juro, eh No tenía pensado subirlo a YouTube, eh De verdad, porque Porque no, porque bueno Porque sinceramente en YouTube No gustan los directos resubidos y tal Pero, qué sé yo, tío Resubir este, no sé Me parece que queda muy divertido Y está chulo Y el juego mola un montón Entonces seguramente lo resuba Seguramente mañana lo subo Vaya subiéndolo según Seguramente resuba los directos, me refiero No que lo vaya a jugar Vamos a jugarlo aquí Pero me refiero al tema de El tema de resubir el directo Lo edito Quito la parte de delante y la de atrás Y tal, y ya está Además lo bueno que tienen estos directos aquí en Facebook Bueno, esta es la misma Vamos a dejarlo así Yo cuento la historia Lo bueno que tienen estos directos aquí en Facebook Es que no son Bueno, por una parte es bueno y por otra malo Para vosotros es peor Porque tiene mucho menos tema gráfico y tal Mucho menos Tema gráfico y tal como había en Twitch Pero estos directos son mucho más limpios Porque no tenemos ningún tipo de cartel No tenemos nada Entonces se ve mucho mejor La verdad, se ve mucho mejor No, resubir las mejores partes no O lo resubo entero O no lo resubo Quiero decir, el tema de ir editándolo y tal Cortándolo No Quiero decir, si hago un directo de dos horas Lo subo así y ya está Ya está Esa es un poco la idea Vale, pues venga Vale, tenemos que volver al tema de Tengo que volver a comprarlas Supongo que no, ¿no? A ver si esta vez A ver si esta vez no nos pilla nadie Vuelvo otra vez a entrar por aquí No me doy cuenta Porque tiene como esa especie de marquita Como que si fuera Como si hubiera una especie de puerta o paso Por esa zona y no la tiene, tío Creo que me persigue alguien Cuando cambia No, ahora no Si la idea es esa Si lo subo Puede que lo suba mañana Y eso Y... Dale Oye, tío ¿En serio tengo que pagarte dos veces? Vale, vamos a... Bien Ginásio Vamos a tratar de... A ver si podemos ahora Que no nos pille nadie Claro, porque si no es una canalla Ya tenemos que volver a iniciar otra vez Toda la misión desde la inicia Que no hay... No hay punto de... Quiero decir, no hay... Tío, no tengo tiempo ahora mismo Para partirme la cara con vosotros Quiero hacer la misión Vienen a todos a por nosotros Nos pasan unas ganas, tío Pero... Nos pasan unas ganas a todo el mundo Nos pasa... Vale ¿Hay alguien por aquí? ¿Hay alguna chica aquí o algo? ¿La chica sale siempre? Voy a partirme... Voy a partirme... Eh, eh, eh Tranqui, tranqui La chica aparece siempre La chica está ahí, tío No me digas que va a llamarlo A ver... Déjame, 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 déjame Vale, va por el pasillo Y creo que va al baño de las chicas Sí Este era el baño de las chicas Vamos, señor profesor Por favor, váyase No, esta vez no pegó gritito, eh Esta vez directamente solamente se fue Vale, se va Sí, se va Está muy bien Por favor, que no entre ninguna prof... Ninguna chica más Oye, eh... ¿Qué hace la niña esta ahí? Oye, podía irse la muchacha esta, eh Vamos a meternos aquí por si acaso Sal, 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 sal Vale, fantástico Vale, eh, niña Eso, vete de aquí Bueno, tú, que la están ahí acosando Vale, ahora en principio va Ya va guay ¿Hacia dónde tengo que ir? Hacia la... Derecha Izquierda Me doy tan fuerte que cambio la cámara de lado, tío Buena Venga, vamos A tope A tope de guarrada, eh Venga Chao Vamos a verte Vamos a verte Vamos a verte la jugada ahí Vamos, cómete la bomba fetida ahí a tope Berra A tope de guarrada ahí Corre, corre, corre Yo no hice nada No hice nada No hice nada No hice nada Yo no hice nada No sé nada Yo no sé Yo no hice nada No sé nada No sé nada No hice nada No tengo ni idea Que ocurra aquí No sé nada Vamos Joder, cómo mola el monopatín, tío Bueno Cómo mola el monopatín, tío Cómo mola, chaval Está genial, tío Está genial, está genial, está genial, está genial Richard, mi Tokayo eres un grande Siguiente desde Iceland Nos desde principios Pero sí tiene un tiempo Pronto llegaremos al millón que te siga Mereces mucho más Muchísimas gracias Tokayo, Ricardo Muchas gracias, compi Gracias por esas estrellas Y por tus palabras Te lo agradezco un montón De verdad, gracias Ah, y no quiero golpearme con nadie Vale, podemos ir desde aquí, supongo Hay un profesor aquí No seré yo el mejor skater Desde Rodney Mullen, ¿verdad? No seré yo el de best skater Desde Rodney Mullen Me estoy quedando sin batería los cascos Morro Morro Cómete la boca Lo has conseguido Ahora le gustas a Beatriz Bueno, Beatriz No, hombre, gracias a ti Por el filetazo, guapa Gracias a ti Vale, si le gustas a una chica Siempre aceptará tus regalos Y querrá besarte Vale, ya pilla Jimmy pilla más que yo Ahí lo tenéis Amigos Un personaje de ficción Que no existe Que tiene una cabeza gorda Como una almendra Pilla más que yo Ahí lo tenéis Eso es así Queridos amigos y amigas Eso es así La realidad La dura realidad La dura realidad Amigos Es lo que toca Hola Richard Te sigo desde el vídeo Como mejorar el equipo De Evan en Skyrim Un saludo Un saludo compi Gracias por esas estrellas Y por la compañía Desde hace tanto tiempo Vale, vamos a... Vamos a hacer unas por hacerlas Básicamente Vale, tenemos petardos No sé si se van acumulando Puede que no se acumulen Voy a cambiarme de ropa Madre, suena como que hay unas ratas ahí Como velociraptores de grandes Como velociraptores De grandes, tío Vale, vamos a cambiarnos de nuevo Vamos a ponernos... Traje Uniforme Sí, por favor Y es eso Es que además Se oye Se oye como que hay Unos pedazos ratas Hay unos pedazos ratas Como un dinosaurio de grande Vale Vamos a llevarlo así Y venga Vamos a hacer la última De las misiones Vamos a hacer la última misión Por hoy Ya me quieren partir la boca Es que solamente con verme Solo con olerme ya Me quieren partir la boca Directamente Algo estaremos haciendo bien ¿Verdad? Pues eso Vale Vamos hacia aquí Tenemos ahora Sí, el candidato ¿Qué hora es? Vamos a... Van a empezar las clases, tío Como que igual Espero la clase Que no, no Pero que fue sin querer Que fue sin querer Que fue sin querer Hombre Fue sin querer Os lo prometo No quise pegar al niño El niño se metió en medio Oh, la calle Oh, la calle Arquimontada A clase, a clase, a clase A clase, a clase Vale, creo que perdimos a... Tengo que bajar Como sea Ok, a clase, a clase A clase, a clase Sí No, hombre Lo del niño No quería pegarle al niño Hombre, que era un niño Pues sin querer Química La química se me da muy bien Química 2 A ver No os comáis nada, tío No os comáis nada Madre mía ¡Madre mía, Jimmy! ¡Qué crack, Jimmy! ¡Joder, macho! ¡Qué maldito crack! Es increíble La química ¿Y qué hacemos ahora? ¿Bomba de neutrones? ¿O qué hacemos aquí ahora? ¿Qué nos dan? Física y química ¿Bombas fétidas disponibles? Vale, fantástico Antes teníamos petardo Y ahora bombas fétidas Vale El candidato Realmente es la única Que tenemos ahora mismo Lo que no sé es dónde Ah, es aquí Mira, fantástico Además es aquí Es maravilloso El candidato Presidente de la clase Cuatro ojos ¡Claro, chico! ¿Qué es esto? Class President Class President, Dummy Dice Class President ¿Es tú? Soy el candidato más estudiable que sé Sí, así es tu mamá Sí, sí ¡Oh, no! No olvides de la esposa Richard, te sigues del canal antiguo Final Fantasy XIII Un saludo, un saludo a María Dolores Muchas gracias por esas 100 estrellas Saludos de Zaragoza, dice Andrea Espero que disfrutes de este juegazo Estoy en ello, Andrea Muchísimo además Muchísimas gracias por esas 100 estrellas Gracias Sí, pero si te compras el voto de todos Nunca vas a ganar Porque definitivamente van a ruinar tu speech en el debate Oh, oh Oh, unless yo tenía un manager de seguridad Oh, por favor, por favor, por favor No sé, los managers de seguridad costan mucho dinero Oh, tengo dinero Puedo pagarte Lo peor es que me lo creo, tío Que lleve la... Ve a la galería de auditorio El discurso de Ernest va a empezar Lo peor es que me lo creo, tío Vale, es arriba Que lleva la política en la sangre Me lo creo, me lo creo completamente Aquí Me lo creo Veo a Jimmy muy de político Proteja a Ernest mientras da su discurso Vale ¿En serio? En plan rollo francotirador Es muy cachondo, tío El juego es muy cachondo, tío Muy, muy cachondo, sin duda Ayer Ernest se comió una bonita Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Pringaos Muy, muy rápido Estoy mirando el radar ¿Por dónde salen? Bueno, bueno Yo creo que Le quitan muy poquito Le quitan muy poquito A Ernest Y otro ahí arriba ¡Ah! Nada, quitan muy poquito Se parece arriba Vamos Buenísima Fuera de aquí Fuera de aquí Hey, you suck Hey, you suck ¿What? Porque hay uno vestido como de Gracias, Sergio Por esas 50 estrellas Hay uno vestido ahí como de Vale, esto cada vez más rápido Estoy mirando el radar Fuera de aquí Pringaos Se hizo ahí como una paradiña ¿Ya está? Yo te votaría, Ernest Y además porque me vas a pagar Básicamente Hasta la mascota Sí, encima la mascota aguantaba Bailecito ahí de De nerd Bailecito de nerd ¿Qué versión es? Estamos jugando en versión Retrocompatible 10 pavos Lo has conseguido Has obtenido super tirachinas Versión retrocompatible Xbox One Madre mía, tío Madre mía Vale, y para salir Sales otra vez Vale, hay un montón de controles Que no me voy a acordar Mañana ya no me acuerdo de esto Lo que yo os diga Mañana Richard no se acuerda La mitad de los controles Bueno, mañana no Que mañana jugamos otra cosilla Pasado tampoco Que me voy de viaje Esperad ¿Hay aquí para guardar? Ah, podemos guardar aquí Fantástico Vamos a guardar Y vamos a hacer otro guardadito En plan chiflado Que yo soy yo muy de De estar mal de la cabeza Y de Y de Guardar dos veces Vamos a hacer otro guardadito Vamos a hacer otro guardadito Vamos a hacer otro guardadito Vamos a hacer otro guardadito